El doctor Eduardo Gotuzo De modo que aprovechen todo lo que les ha explicado Ahora bien, él ha mencionado varias cositas que es importante resaltar Bueno, tengo una serie de diapositivas que la vamos a pasar por correo electrónico para que ustedes las vean Pero no vamos a hacer esa parte clásica, simplemente voy a completar algunas informaciones De lo dicho por el doctor Eduardo Gotuzo En primer lugar, en la investigación científica, cualquiera que sea la disciplina Es necesario tener en cuenta que los resultados de los que ustedes van a obtener Sean totalmente verificables La diferencia entre ciencia y no ciencia es algo que sea verificable Hace una semana o hace un par de días salió una especie de conversación que tuve en Radio Programa del Perú Lo pueden ver también en mi sitio web cienciaperu.tv Un poco gracioso debate o conversación con la bruja Coti Ciencia y superstición Y allí definía lo que era ciencia Ciencia tiene que ser verificable, de todas maneras Pero, ¿cómo verificar? Ustedes escucharon la palabra de metodología y estándar Cuando definen ustedes el objetivo de su investigación Plantean bien la pregunta ¿Qué pregunta voy a tratar de responder? Luego viene la sección llamada metodología En la cual ustedes explican con lujo de detalles Cómo han llegado a los resultados Qué aparatos han usado Qué formularios, qué software, qué equipo, qué marca, etcétera, etcétera Y con qué estándar ¿Para qué? Para que el jurado, referí, el jurado de tesis o quien quiera analizar su trabajo Siga las indicaciones que ustedes han mostrado, han escrito en la metodología Y lleguen al mismo resultado que ustedes han obtenido O sea, no puede haber un trabajo de tesis o un artículo En el que ustedes no expliquen claramente cómo han llegado a obtener el resultado Porque de lo contrario no se puede verificar si ustedes no explican Y si por casualidad se equivocan en la redacción de esa metodología Y el jurado o el referí sigue las indicaciones que ustedes han mostrado, han explicado equivocadamente No van a llegar al mismo resultado porque no han escrito bien, no han puesto con exactitud su proceso Y corren el riesgo de ser acusados de una palabra fea que se llama fraude Fraude es cuando uno miente, dice yo he obtenido tal cosa, este es mi resultado Pero cuando se sigue la metodología que ustedes han indicado, no se llega a ese resultado Es un fraude, a veces involuntariamente, pero es fraude Esto hay muchos ejemplos en la internet, ustedes pueden poner fraude científico Hay innumerables, algunos de los cuales muy famosos Personas que han sido consideradas ídolos de la ciencia, uno del Corea del Sur Que luego los diarios del mundo señalaban que era un ídolo de barro Tengo incluso un colega mío con quien trabajamos en Alemania Se fue a Los Álamos en Estados Unidos y anunció que había descubierto el elemento, me parece, 118 Se volvió famoso por un tiempo, pero el grupo competidor que era ruso mostró Que habiendo seguido todo lo que él había dicho que hizo, no se obtuvo el elemento Y fue despedido de su trabajo y fue obviamente motivo de escándalo igualmente periodístico mundial De modo que, claro, estamos en el Perú Nosotros obviamente podemos lograr resultados importantísimos a nivel mundial Y quienes van a tratar de bajarnos va a ser la competencia Que puede ser incluso de una potencia Diciendo estos señores han mentido porque hemos seguido su metodología y no hemos obtenido Eso hay que tener mucho cuidado Por eso se habló de estandarización Es decir, digamos, protocolos con los cuales se llega a determinados resultados siguiendo el proceso Es algo así como, en otro campo, lo que se llama las... Lo que hace Gastón Acullo, ¿qué es lo que da esto? ¿Cómo se llama eso? La receta La receta, ¿no es cierto? Resulta que, de acuerdo, que me voy a cualquier parte del Perú, pido un ceviche Y tengo que cruzar los dedos para ver qué tipo de ceviche van a dar ¿Cuántos kilos? ¿Qué tamaño van a hacer los trozos? Y van a venir con pioca, con papa, camote Recuerdo que una vez estuvimos en el Cusco Y los cusqueños nos sirvieron un papa con ceviche Y entonces había un moreno que nos acompañaba Y se enojó Y dice, oye, este ceviche es serrano, dijo así un poco despectivamente, ¿no? Y el cusqueño que nos atendió nos miró así, feo Y el negrito dijo, es que los negros nos gustan con gamote Ustedes van a cualquier país desarrollado, digamos, piden un plato Es exactamente el mismo que te lo dan en cualquier restaurante Se llama estandarización Y en ciencia es eso, tiene que estar estandarizado Hay un montón de estándares Pues le tienen que indicar qué estándar están usando A eso se refirió el profesor Eduardo Gotuz Y en lo que respecta a las publicaciones Efectivamente, hoy en día Cuando ustedes presentan un currículum A cualquier país del mundo Ustedes pueden presentar diciendo que han sido decanos Jefes de departamento, gerentes Todo eso no cuenta Lo único que cuenta es la lista de publicaciones Que dicho sepas, hoy en día ni siquiera Ya eso cuenta porque basta con que pongan ahí su número de ORSIT Y pum, sale todo O sea que ya saben con quién están tratando Hoy en día es así Estamos en un nuevo mundo Tenemos que publicar, es muy importante Ahora bien También hemos escuchado que No hay que tener la idea que aquí no se puede investigar Y hemos señalado que hay muchos temas De investigación en el Perú Pero claro, hay que saber Qué tipo de investigación Llevar a cabo para ser competitivo No vamos a escoger un tema Que están investigando pues, qué sé yo En un reactor de fusión nuclear Porque hay tantos competidores en esos países Y con grandes facilidades, millonarias facilidades Que va a ser difícil que podamos competir Pero nosotros acá en Perú Somos campeones, por ejemplo En enfermedad de altura La gente de altura está en nuestras manos Suben Y encuentran ahí personas Que tienen problemas por la altura Hace un mes salió justamente un informe completo En una revista Se llama Science News Sobre este pueblito que se llama La Rinconada ¿Han escuchado hablar de La Rinconada? A cinco mil y tantos metros La gente vive con oxígeno Me parece que es más o menos 50% menos Que lo que vivimos acá Y tan poco oxígeno tienen Que las consecuencias son diversas Y basta con que los médicos Las personas allí han ido Desde Alemania se han venido De Múnich se han venido a estudiarlos Y con eso se hacen famosos Y nosotros estamos aquí A unos cuantos kilómetros Y no hacemos esa investigación Estamos perdiendo la oportunidad De modo que ustedes tienen que estar Atentos a lo que hay en torno suyo Para hacer trabajos competitivos Cuando uno dice competitivo Significa que nos es más fácil Más bien tendríamos que decir comparativos Que está más al alcance Que los otros O sea Algo que está más al alcance De nosotros Que de estos grandes investigadores Ya tenemos una facilidad Y generalmente en las charlas que doy Me baso Me ayudo de anécdotas Que son reales Que me han sucedido Algunas son graciosas Otras menos Pero para el tema que estamos hablando Les contaré que en una oportunidad En la sala de tránsito se llama En Panamá Estaba ahí esperando Que arreglaran el avión Y de repente un gringo De un metro ochenta Me mira Me dice Peruvian No entiendo claramente Que era Peruvian Entonces yo le dije American Me dijo ¿A dónde vas? Le digo Voy a Estados Unidos ¿Y para qué? ¿Turismo? No, no voy a hacer investigación En el acelerador De partículas De Berkeley Le dije Como me preguntaba Yo también comencé a preguntarle ¿Y usted de dónde va? Voy a Perú ¿Y qué va a hacer? Investigación Lo mismo que yo ¿Y qué vas a investigar? Las enfermedades Que sufrían los incas Entonces me quedo mirando Como cinco minutos de silencio Me dice ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí Le digo Si tú hubieras escogido Como tema de investigación La enfermedad de los incas Y yo los aceleradores de partículas No estaríamos gastando en pasaje ¿No? Y eso es real O sea Hay que saber qué es Investigar Con facilidad Por eso que los científicos Más importantes que tenemos Más famosos que tenemos en el Perú Son personas que investigan temas de acá Hay una Un informe que ha salido En la revista Nature Ya hace unos cinco años Lo pueden ver Esto en inglés Science in South America Un informe completo Y allí en ese informe Señala que el Perú Es líder Así En investigaciones De tres temas Caramba Cuando li esa parte Dije ¿Qué temas son estos? Y era Sida Malaria Y tuberculosis Y además señalaba Que éramos líderes Porque habíamos publicado Mucho en esto Gracias a que estábamos Asociados Con Científicos De grandes laboratorios Del hemisferio norte Como lo dijo El profesor Cotuso O sea Malaria Tuberculosis Él mismo lo ha dicho Lo hacen en asociación Con institutos Del norte Acá Tenemos los enfermos Médicos inteligentes Y esa Unión Y también ellos Están interesados Porque A veces regresan Sus turistas Con enfermedades Que no conocían Y por eso Vienen acá Incluso tienen Una escuela Internacional Gorka Que se llama En la Cayetana Heredia Y vienen Grandes autoridades Médicas De los países Del norte A Perú De modo que Ven ustedes Hay esa posibilidad Hay que saber Qué estudiar En la que Tenemos nosotros Ventajas Comparativas Claro Ya lo dijo También el señor De Sipan Caral Los glaciales Hay muchas cosas Que se investigan Las ballenas Hay muchas cosas Que Interesan al mundo Y Lo podemos hacer Aquí mejor Porque estamos cerca Y finalmente Lo que podría señalar También respecto A las publicaciones Es que Todos Tienen que ponerse Si no lo han hecho Ya Al inglés El inglés Es fundamental Hoy en día Estamos en una Era Increíblemente Extraordinaria Porque Ni siquiera Ya necesitamos De profesores La universidad Para nosotros Para los jóvenes Para mí también En cierta manera Peruana Peruana Ya Cumple su rol De guía Pero el conocimiento Está ya En la internet Usted se pone Lo que está Investigando En inglés Claro En YouTube Y va a encontrar Las conferencias De los más grandes Científicos Y los escucha Allí Incluso Escucha Clases De las universidades Del hemisferio norte Clases De los expertos Sobre el tema Que a ustedes Les interesa Y esto Es fundamental Yo lo uso Cada rato Cada vez que Tengo algo De que Para mis alumnos Les hablo En castellano Claro está Y les doy La información Los enlaces Para que puedan Profundizar mejor Y No solamente Entonces La fuente de información Está en los artículos Sino también En estas conferencias Por supuesto También en español No hay tanto Como en inglés Pero hay muchas Conferencias en español Y aquellos que saben Francés o alemán Igualmente Esto Es importante También para el trabajo De ustedes Y así mismo Otro tema Que nos facilita La internet Curiosamente Paréntesis Cada vez que pregunto A mis amigos Menores que yo Claro está Parejas ¿Cómo se han conocido? El 60% Se han conocido Y se han casado Pero se han conocido Por internet Y así también Para la ciencia Hoy Conozco ya Como la tercera parte De los jóvenes Que están en el extranjero Estudiando Becados y todo Porque pusieron El tema De su investigación Que iniciaban En el Perú En la internet Identificaron Profesores Universitarios Investigadores Que trabajaban En el hemisferio norte Temas similares Establecieron La comunicación Y ellos Se vinieron Acá A visitarlos Y ahora Los peruanos Se fueron allá A hacer tesis Y incluso Están trabajando De manera estable Un solo caso Para Digamos Hacer más específica Una La información Una profesora De La Molina Observó Que en los árboles De la universidad En algunos Había manchitas De colores En la corteza De los árboles Dijo Estos son hongos Y porque toman Esas formas Esos colores Parecen artísticos Habrá Investigación Sobre este tema En el mundo Puso la internet Siempre en inglés Y encontró Que había una Investigadora En la universidad De Wisconsin Escribió Para hacerlo breve Esta señora Vino A visitarla Se interesó Comenzaron A trabajar juntos Ahora Esta profesora De La Molina Está ya Establecida En Estados Unidos Y también Por supuesto Hay grupos Internacionales Yo pertenezco A uno de ellos Que estamos haciendo Una investigación Sobre Un cráneo Con 32 mil Detectores Para ver Que radiación Recibe Si se trata Para el cáncer De determinado tumor Y las conferencias Lo hacemos A través del Zoom O sea Profesores que están En Estados Unidos Uno que está en Cusco Y otro que está en El Callao Y otro que está Acá en Miraflores Nos reunimos Los domingos Antes de almorzar Una reunión De trabajo De modo que Todas estas posibilidades Hay ahora Ya no hay ningún pretexto Para no Publicar Y investigar Claro Es importante también notar Que la cultura Es fundamental Hay una famosa historia Entre Galileo Y un Astrónomo Inglés De su época ¿No? Ambos tenían Telescopios Y miraban La luna Y hacían dibujos Los mismos dibujos La diferencia Estaba en que Galileo Ponía en las leyendas Que la luna Con su telescopio Aparecía Con montañas Quebradas E incluso Señalaba Una de las montañas Es más alta Que el Monte Blanco Bueno ahí se equivocó Pero es lo que decían En cambio el inglés Que dibujaba La misma figura No hacía Ningún comentario O sea Imagen De la luna Nada más ¿Por qué? Porque En esa época La época de Galileo Italia era un país De los detalles Ustedes seguramente Han visto Tantas figuras Tantas figuras De esculturas De músculos Que lo dibujaban Con tanta precisión O sea que La cultura italiana De esa época Estaba acostumbrada A los detalles Y obviamente Sacar información De esos detalles Y la luna Y la luna Para Galileo Pues era Una especie De beta De información Pero para los ingleses No Porque los ingleses En esa época Eran pues Hombres y mujeres De teatro Shakespeare ¿No? Esas cosas Bla 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 No tenían Esa cultura De los italianos Por lo tanto Su gente No No lograba Ver los detalles Igual nos pasa A nosotros Los peruanos Hay muchas cosas Que observamos No observamos No Pasan delante De nosotros Y no nos damos cuenta A los franceses También le ocurrió Una cosa así La pareja De Irene Curie Su esposo Frédéric Joliot Curie Detectó Una radiación Profunda Digo Una radiación Muy energética Que sacaba Protones De un material De parafina Me parece Y publicó Publicó Hemos descubierto Una radiación Capaz De expulsar Protones Protones son Los núcleos De los átomos De hidrógeno Una radiación Que expulsaba Protones Del material Lo publicó Y cuentan Los Historianos De la ciencia Que el físico Mayorama Italiano Nuevamente Los italianos Al ver La publicación Dice Pero que sosos Han descubierto El neutrón Y no lo mencionan Y ya los ingleses Habían estado Avanzando Se recuperaron Y eran experimentadores Entonces un inglés Dio esa información Hizo unos experimentos Además Y sacó Descubrimiento Del neutrón Premio Nobel A los franceses Le dieron Pero por otra razón O sea que La cultura En esa época Los franceses Estaban un poquito Separada De los ingleses Además se llevaban broncas Que no conversaban O sea que El ambiente De los ingleses Era mucho más Experimental Porque el señor Rutherford Había descubierto Incluso el átomo Etcétera El modelo atómico De modo que la cultura Tiene mucho Mucho que ver En este campo Hay que tratar De realmente Definir nuestro objetivo Nuestra metodología De cosas que sean Comprobables Verificables Por todos Y ponernos a escribir Con la metodología Que vamos a ver Con la profesora Angélica Baina Bueno Muchas gracias Amigos A ver Vamos a ver Cuántos minutos Nos queda Cuatro minutos Preguntas ¿Alguna pregunta? Si hubiera Buenas tardes Mi nombre es Amy Maza Mi consulta va En cuestionar Cómo usted ve Que el Perú Está avanzando En los temas De investigación De innovación O de la ciencia ¿Qué propuestas Se están llevando A cabo En el Estado? ¿Están bien encaminados? ¿Nos estamos atascando? ¿Qué hace falta? Ah, bueno Ese tema De su tesis Muy bien Me parece Tome asiento Muchas gracias Bueno Yo he hecho una tesis De doctorado En este tema Para divertirme Los domingos Hice un doctorado En gobierno Y política pública Divertirme Viví en realidad A 100 metros Del instituto Creado por Alan García A 100 metros Y ahí vi Que los profesores Eran algunos amigos Míos Enrique Bernal Es que en paz Descanse Hugo Neira Y otros tantos Dije Voy a hacer mi doctorado Porque era de fin de semana Así que Toqué el tema Que usted está señalando ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo hacer? Sería bueno Que usted lea eso ¿No? ¿Cómo hacer Para impulsar La innovación? Es muy larga La respuesta Pero Haciéndola breve Primero que Investigué Cómo habían crecido Los inventos En el mundo En promedio Y observé Que estaba Un poquito Estancado Y de repente En el 94 En el mundo El número De inventos Subió Un quiebre En el 94 ¿Qué es esto? Investigué Las informaciones Por todo lado Y Me enteré Que ese año Hubo un tratado De propiedad intelectual Según El cual Los países Se veían Obligados A respetar Las patentes Antes de ello Nadie respetaba Nada Por eso Que los japoneses Copiaban Autocopiaban Todo Pero Las empresas Norteamericanas Pidieron y obligaron A su gobierno Que hicieran Que todos los países Firmaran ese convenio Acá también Hasta ahora Escuchamos De TLC Va por ese camino Entonces Como los países Sabían Que se iban A respetar Los inventos Los gobiernos Implantaron Políticas Para Aumentar La innovación Las patentes Algunos dijeron Hay que ponerle plata México España Los que más me acuerdo México España Y Perú Aumentaron La inversión En ciencia Y tecnología Pero Nada Ningún efecto Incluso En el Perú Aumentó La inversión Bajó La producción Parece que se iba A otro lado Sabemos más o menos Las razones Y más bien Los países Que si respondían A la inversión Era Brasil Y Argentina Invertían más Subía la producción Científica Tecnológica Entonces la pregunta ¿Qué cosa de particular Tiene Brasil Y Argentina Que Su sistema Responde A la inversión Y ¿Qué tiene Perú México Y España Que no responde Es como Echar agua La plata Al mar La única Diferencia Es que Brasil Y Argentina Tenían un Ministerio De Ciencia Y Tecnología Y una Carrera Del investigador ¿Qué cosa Es una Carrera Del investigador Es Al que Inventa Al que Publica Se le paga Más O sea Puro Incentivo Ventas Públicas Te pagan Más Entonces yo me pongo A publicar Eso también Ha funcionado Para mí Porque Yo Fui el primero Que publiqué Que publicó Un artículo En física Nuclear En el Perú Pero Era como si Que no hubiera He hecho nada Igualito que el resto Lo trataban Peor todavía Entonces por mucho tiempo Dije bueno Habrá que promover La ciencia Y la tecnología Me dediqué a promover A difundir Pero ya no A investigar Entonces Hace Un par De años Salió La noticia De que Los que Investigaban Ganaban 50% Más Yo Estaba Proceso Principal 7000 Soles 7500 Pero Me faltaban Publicaciones Entonces me puse A publicar Como loco Y ahora Ya me dan El 50% Eso Entonces Que Estaba Aplicando La teoría Que yo mismo Había Visto Que así Funcionaba Con incentivos Tienen que incentivar Esa es la única Forma Nadie Hace las cosas Por gusto Hay una famosa frase Además Para eso no se necesita Sergenio Hay una frase Popular Que dice Con plata Baila Ahí está Si no hay Incentivos No hay nada Y eso Le toca al gobierno Pues porque También se sabe Que las empresas Privadas No invierten En investigación Porque ellos Creen más En lo que se llama La flexibilidad Laboral Le piden al gobierno Que les dé leyes Que le permita Despedir a la gente Que ya no necesita Que el mínimo Derechos laborales Etcétera O sea Quieren exprimir Más al trabajador Porque No Hay trabajo De alto valor Científico Tecnológico Es prácticamente De mano de obra En fin Podemos hablar mucho Pero Digamos en concreto Se necesita Incentivar Al investigador En Estados Unidos Escuché El modelo Del Cadillac ¿Qué significa El modelo Del Cadillac? Cuentan que En una universidad De esas grandes Los profesores Normal llegaban Pero de repente Vieron que En la playa De estacionamiento Había un Cadillac Y este Ah este El profesor Smith ¿Y qué ha hecho? Ah Patentó Un invento Con una empresa tal Y con eso Van un montón De plata Entonces la gente Se ha puesto a inventar Así que siempre Tiene que haber eso El incentivo Ok De nuevo Muchas gracias Y Vamos a tomarnos Un refresco Gracias Gracias Gracias